Gracias, en estudio del auditorio de HCH Televisión Digital, efectivamente una triste situación, el nunca acabar las manifestaciones, las protestas en el territorio nacional, Islas de la Bahía no es la excepción. Alumnos de este centro educativo, uno de los centros educativos más grandes del departamento de Islas de la Bahía, estamos hablando de la Escuela Arobia-Welcon, Centro Educativo Básico Arobia-Welcon. Se han tomado las instalaciones para exigir el feriado morazánico, pese que los docentes, peleando una lucha que es verdadera meritoria, tuvieron casi dos meses fuera de las aulas de clase. Ellos se comprometieron, los docentes, a impartir clases todos los feriados habidos y por haber, para recuperar esos días que estuvieron en su justa lucha. Lo cual, ayer alumnos se tomaron estas instalaciones dejando a miles de niños aquí sin recibir el pan de saber. Esto con la única intención de que no se les impartiera clases esta semana morazánica, ya que ellos exigen su feriado. Lamentablemente desconocemos si esto también viene por parte de los docentes y viene acompañado por alguna parte o realítica parte de padres de familia que se prestaron para ponerle candado a este centro educativo y que muchos alumnos no recibieran el pan de saber. Un llamado enérgico a las autoridades de la dirección departamental que por favor, que el compromiso lo hicieron con los padres de familia y con aquellos alumnos que necesitan el pan de saber y que perdieron prácticamente dos meses, repito, por una lucha justa que los docentes peleaban en su momento. Ahora lo que más quiere la población es que las clases se sigan dando con normalidad en el departamento insular. Solo el departamento de Islas de la Bahía y gracias a Dios no disfrutarán de este feriado morazánico ya que hay un compromiso, existe un compromiso moral ético por parte de los docentes que sabían que tienen que trabajar estos días festivos. En compañía de mi compañero Rigoberto Junior en cámara para HCH Televisión Digital, Rigoberto Torres.